Hola, hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien, les mando un abrazote, a seguirnos cuidando y el día de hoy pues matiné nuevamente para ustedes, para que conozcan nuevos modelos y a lo mejor analizar alguno otro de manera un poco más precisa como es este que les voy a presentar el día de hoy, también ya lo habíamos visto en otras comparaciones que es el New York and Grey de Urban Ledger, chicos y chicas, para que ustedes ahí lo puedan ver recuerden que está disponible en este momento en Pupilentes México by Ofelia y también está pedido abierto porque esta lentilla, por ejemplo, para las personas que necesitan prescripción para miopía está pues ahora sí disponible hasta menos 8 de optrías, lo pueden encargar en Pupilentes México by Ofelia porque se cierra este pedido express el 23 de febrero de este año 2022 si lo ven después de esta fecha, chicos y chicas, no se preocupen, más o menos cada mes, cada mes y medio en Pupilentes México by Ofelia se habré pedido para cualquier tipo de lentillas de Urban Ledger chicos y chicas, bajo encargo cualquiera se los trae y con prescripción para que ustedes lo tengan ahí a la mano recuerden que la base curva es de 8.7 milímetros, diámetro de 14 milímetros este yo lo pedí con mi prescripción chicos y chicas, aquí viene el blister y entonces vamos a analizar rápidamente de una manera más certera este modelo que no lo había yo analizado uno por uno, lo había pues ahora sí llevado a comparación pero vamos a analizarlo rápidamente chicos y chicas para que ustedes lo vean, lo consulten con la almohada y vean si es una opción recuerden que este modelo es el precursor de muchísimos modelos de Urban Ledger como es Venus, como es Mercury, etc, etc pero New York fue el precursor de estos modelos con base en líneas chicos y chicas entonces recuerden que New York N tiene un, pues ahora sí un aro que define a la lentilla muy sutil con algunas variaciones en la pigmentación de esta pues ahora sí de este aro, algunos pigmentos son más oscuritos por ejemplo en este caso es un gris muy muy oscuro y tiene varias saturaciones, después se va entrelazando como pueden darse cuenta aquí, con pequeñas líneas más oscuritas y entonces hay varios tipos de líneas y también la línea tiene, pues ahora sí, como varios tipos de colorcito la primera capita, digamosle así, de esta es un gris más oscurito después siguen rayitas gris medio y luego siguen rayitas más blanquecinas y recuerden que la pupila es muy pequeña y lo que me gusta de este diseño es que la pupila tiene alrededor una corona oscura del mismo color precisamente del aro de definición de la lentilla que se va difuminando un tanto, la pupila sí es redonda y recuerden, esta pupila es de 3.8 milímetros chicos y chicas véanlo aquí, para las personas que están buscando pupilas pequeñas en color gris tiene un ligero efecto túnel chicos y chicas esta lentilla en particular porque tiene una capa muy traslucida pero blanquecina para que no haya como una variación de un color a otro en ojo café claro en ojo café oscuro prácticamente es el mismo color en cualquier color de ojitos por esta capa blanca que tiene entonces este diseño en particular tiene como esta parte de un efecto túnel un poquito más marcado no es así como muy 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 marcado pero sí se los señalo para las personas que vayan a comprarlo es un gris pues un tanto azulado ¿no? un gris grafito pero un tanto azulado muy brillante eso sí entonces chicos y chicas pues aquí estamos con luz natural vámonos rápidamente con las variaciones de la luz completamente del sol ahí está muy bonita la lentilla ya vieron pues ahora sí la parte de la pupila muy bonita tiene recuerden este pigmentos blancos grises por ejemplo aquí ya está saliendo directamente el sol de la nube para que lo puedan ver pues ahora sí con todos los panoramas me lo muevo un poco chicos y chicas para que vean que sí tiene esta capa blanquecina ya vieron no es tan traslúcido como otros modelos como por ejemplo New York and Brown pues no es tan traslúcido lo volvemos a poner chicos y chicas vean si es pues un poco más opaquito lo que me encanta es esta parte de la pupila que tiene este diseño aro oscurito se va difuminando da como cierta parte de la profundidad me lo pongo en la persiana traslúcida chicos y chicas para que vean que cambia bastante es muy brillante esta lentilla la verdad es que me gusta mucho de esta lentilla más que nada es el brillo las líneas que tiene que forman pues el diseño también se van difuminando y siento yo que son exactas son perfectas porque por ejemplo Venus pues es líneas muy marcadas Mercury pues es un poquito más marcado que este Ángeles es una línea más fina entonces esta en particular para que se vean como los detalles del iris pues yo se los recomiendo véanlo aquí que bonito se ve claro a mí me queda un poquitita chiquita la lentilla pero en ojo estándar les aumenta ligeramente como el efecto de agrandar el iris véanlo aquí con luz completamente natural chicos pero no directa muy bonita la lentilla un gris azulado muy pues digámosle así como que la verdad es de los que hay en el mercado pues es una opción muy viable chicos y chicas ustedes que opinan ya saben que aunque ya habíamos visto este modelo en otras comparaciones pero ahora nos tocó analizarlo de manera pues ahora sí solita para que ustedes tengan como la mayor perspectiva aquí con luz artificial vean que con luz pues ahora sí cálida se atenúa un poco más esta parte de las líneas si se entremezclan un poquito más es más oscuro ligeramente que New York en Jade para las personas que también me preguntaron ahí está con luz completamente artificial cálida vámonos rápidamente chicos y chicas con comparto puntos en pupiletas México by Ofelia muchísimas gracias Jose también por traerme todos los encargos que yo te que yo te este pido aquí con luz blanca véanlo pues es un poco más el diseño yo creo que esto es más para la tarde noche ojo oscurito si da el cambio muy radical véanlo aquí con luz blanca me lo pongo al extremo chicos y chicas para que ustedes lo analicen ahí están todas las líneas que les digo muy finitas las líneas esta sí no tiene transparencia chicos y chicas para las personas que también me preguntan qué tan traslucida es la lentilla pues este sí da como un cambio perfectamente el iris en cualquier color vean aquí con luz pues cálida pero de otra tonalidad se ve lindo muy brillante eso sí estas lentillas son brillantes pero sí también dependerá un tanto el resultado final de sus ojos chicos y chicas si son muy lubricados se va a ver más brillante la lentilla si no son tan lubricados traten de aplicarse cada dos o tres horas gotas lubricantes por ejemplo aquí en luz no directa del pasillo vean se ve pues sí se ve gris bastante gris digo tampoco vamos a caer a un extremo de vernos como zombies no tiene efecto zapito tampoco esta lentilla es algo que también me agrada aquí con luz directa del pasillo chicos y chicas pues véanlo da el cambio o sea sí se ve el cambio bastante radical bastante notorio pero tampoco nos vemos así como muñeco espantado así no aquí con luz intermedia natural y artificial vean aquí se ve como un tanto más azulada la lentilla muy bonita me encanta vean el efecto del la pupila ligero efecto túnel se los vuelvo a repetir vean todas las rayitas que tiene para que ustedes lo puedan analizar muy muy bonita este color aunque les digo si depende de sus ojos si son un poquito lubricados o no por ejemplo aquí chicos y chicas habitación blanca con la habitación blanca pues resalta muchísimo las líneas que tienen color blanquecina muy bonito persiana traslucida chicos y chicas véanlo aquí se ve como un gris acero muy bonita la lentilla les digo es muy brillante me gusta me gusta para estos cambios también que a lo mejor no buscan un gris tan digamos así como muy uniforme sino que tenga como ciertos matices entonces véanlo aquí con luz artificial en otra tonalidad chicos y chicas pues todas las perspectivas que yo les pueda llevar chicos chicas déjenme en los comentarios a ver qué opinan de esta revisión un poco más pues les digo más puntual más certera no nada más como estábamos haciendo las comparaciones cuando yo empecé el canal chicos y chicas véanlo aquí con luz blanca pues con luz blanca se ve bastante lindo la verdad es que no me desagrada la lentilla si se ve un azul grisáceo un gris azulado linda con luz blanca del aro me lo alejo chicos y chicas para que ustedes puedan tener como una perspectiva un poquito más pues ahora sí amplia con luz amarillita pues sí se ve un poco más el cambio lo que me encanta es la pupila recuerden pupila 3.8 ya es pupila chica puede causar efecto túnel en algunos casos y más que este tiene el fondo blanco que les comento que tiene esta lentilla también chicos y chicas véanlo aquí luces multicolores chicos y chicas para ver qué opinan muy brillante se ve el cambio aquí se ve más azulado la lentilla con luces multicolores se ve más azulado enmarca perfectamente el ojito este aro pues es pues ahora sí como muy delgadito pero que sí le da como esa personalidad en marcar el ojo vamos rápidamente con luz neutra para que ustedes lo puedan apreciar con luz neutra pues se ve muy bonito vean las rayitas muy sutiles muy lindos ideal para ojos oscuros vamos a calificarlo rápidamente y ahora sí en este 2022 a pesar de que ya tiene dos más de dos años esta lentilla pues vamos a analizar la naturalidad yo le pongo un 9 me gusta esta parte del diseño se ve hasta cierto punto natural de lejos ya de cerca pues ahí cambia la cosa un poquito también las líneas el color el color a mí si son grises me gustan un poco más grises no que se vean azules no que se vean yo ahí en el color le pongo un 8, 5, 9 porque me hubiera gustado más que hubiera sido un tanto más grisáceo no tirándole azul no tirándole como algo más este azulado no el diseño me gusta recuerden que el diseño en todos son los mismos lo que sí cambia es el fondo blanco el diseño yo ahí sí le pongo un 9, 5 el brillo el brillo sí depende de su ojo chicos y chicas así que tengan cuidado con eso yo le pongo un 8, 5 y la comodidad estos en particular me son cómodos le pongo un 9 entonces chicos y chicas pues ya tenemos la revisión que me la habían pedido que estuviera sola esta lentilla entonces los leo pronto la última y nos vamos chicos y chicas gracias por verme bye 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 bye